Yo decido mirar de manera diferente a mis problemas de mis enemigos En vez de que tu problema te bajoneen, te desilusionen, te hagan sentir mal Que te desafíen, que te inspiren a visionar más allá No es negar tu situación, sino que a pesar de ellas, ven más allá Pasó con Goliat, el ejército israelí le veía a Goliat tan grande que no podían derrotarlo Pero David con los ojos de Dios, le dio a Goliat tan grande que no podía errar el golpe ¿Con qué ojos miras la vida? ¿Cómo visionas tu futuro? De eso depende todo